Pues de esta manera observamos que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, acompañado de su familia y la diputada a la Asamblea Nacional, Marlenis Contreras, el Poder Popular, quienes en estos momentos acuden a ejercer su derecho al voto acá en la Escuela Básica Rafael María Varal, ubicada en la parroquia El Furrial del municipio Maturí, en el estado Monagas. Observamos como ya de esta manera hace entrega de su cédula de identidad láminara para proceder a ejercer su derecho al voto acá en la mesa número uno de la Escuela Básica Rafael María Varal, que en este centro de votación son 2.708 electores quienes podrán estar ejerciendo su derecho al sufragio en tres mesas electorales. Observamos como ya se dirige a ejercer su derecho al voto acompañado de su esposa, la diputada de la Asamblea Nacional, Marlenis Contreras. Nosotros recordamos a toda la población que el estado Monagas cuenta con 671.000 electores y electores quienes podrán ejercer su derecho al sufragio y de esta manera vemos como el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, pues ya deposita su voto en la urna electoral de la mesa número uno de la Escuela Básica Rafael María Varal. Nosotros invitamos a toda la población a acercarse a los distintos centros de votación. En el caso del estado Monagas pues cuenta con 536 centros electorales que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral para que la población, pues los 671.000 electores acudan a ejercer su derecho al voto y que además cuenta con 995 mesas y máquinas electorales. Recordamos que la participación además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los distintos organismos de seguridad ciudadana que ha dispuesto a más de 10.000 efectivos que han desplegado en los distintos centros de votación de la entidad monaguense. Es importante recordar pues que son más de 21 millones de electores quienes están ejerciendo su derecho al sufragio en todo el país en más de 14.000 centros de votación que se han dispuesto en los 335 municipios. Observamos como ya la diputada Marlenes Contreras puede ejercer su derecho al voto en la mesa número uno también de este centro de votación en la Escuela Básica Rafael María Varal. Sí, bueno, buenos días a todas y a todos, buenos días a nuestro querido Estado Monaga, buenos días a los vecinos y vecinas del Furrial, aquí donde siempre ejercemos el derecho al voto, en la Escuela Rafael María Varal. Hemos estado dando vueltas desde temprano en los distintos centros de votación de Maturín y sus alrededores, ¿no? Y hemos visto una gran afluencia de personas, de gente votando cívicamente y no solo cívicamente, yo creo que la gente lo hace de manera consciente, consciente de la importancia que significa votar en democracia. Elección número 29 que estamos haciendo nosotros y se dice rápido, 29 elecciones, pero hay países donde la gente ni siquiera va a elegir, la gente va simplemente a votar para cumplir y los presidentes están alejados del pueblo. Venezuela es una auténtica democracia, una democracia donde el pueblo va y decide por quienes quieren que sean sus gobernantes, quienes quieren que sean sus gobernadores, sus alcaldes, quienes ellos quieren que sean sus concejales, sus legisladores. Así ha sido históricamente y así será. La juventud venezolana ha jugado un papel fundamental, un papel fundamental en todas las instancias de estos últimos años y creo que este momento histórico toma mucha importancia porque de esos 70 mil candidatos, una gran cantidad de ellos son jóvenes, ¿no? Son jóvenes. Y fíjate, eso quizás es otro elemento a tomar en cuenta, que para estas elecciones 70 mil candidatos en todo el país, casi 100 organizaciones políticas están, un poco más de 100 organizaciones políticas están postulando nombres. Eso habla de una democracia viva, de una democracia que reclama, una democracia que interpela a su gente cada vez que hay elecciones. Y quien no lo está haciendo bien, simplemente el pueblo decide si vota por él o no vota por él. Esa es la democracia que hemos venido desde hace muchísimos años, ya 22 años, imponiendo aquí en Venezuela en base a la voluntad de nuestro pueblo. Buenos días. Milagros Vázquez por Globovisión. Quería saber qué acciones tomará el partido si la Unión Europea irrespeta la legalidad nacional del país con respecto al resultado de estas elecciones. Gracias. Bueno, gracias. Fíjate, la Unión Europea, yo he sostenido desde el primer momento, ellos pasaron aquí creo que 16 años sin venir a nuestro país, simplemente porque no querían venir a nuestro país o porque sus jefes les decían que no vinieran. Esta vez ellos decidieron venir y hemos insistido nosotros desde el primer momento que ya ellos tienen su informe. Recuerden que ellos desconocieron el triunfo de Evo en Bolivia, ¿no? La Unión Europea. La OEA también, afortunadamente para acá no viene la OEA, ¿no? Nosotros tenemos una posición muy clara. En verdad, a estas alturas, lo que puedan opinar estos organismos y estas naciones que creen que son imperios y que nosotros somos colonias, no nos importa mucho. Yo creo que a estas alturas, lo más importante es la participación de nuestro pueblo, es que nuestro pueblo pueda expresarse y que no solo aquí está la Unión Europea, aquí hay cientos de observadores del mundo que están viendo esto que está ocurriendo aquí, gente votando cívicamente, gente votando en paz, sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de coacción, ejerciendo el soberano derecho que tienen de elegir a sus autoridades. El partido, por supuesto, ya nosotros hemos fijado posición y seguiremos fijando posición en base a la posición que tengan ellos, valga el término. Recuerda una cosa, ahorita a estas alturas, mucha gente de la oposición venezolana solo está esperando, no tienen esperanza en el voto, no tienen ninguna esperanza en el voto popular, sino la esperanza de ellos está centrada en lo que digan estos informes de la Unión Europea o de algunos organismos que así manifiesten su posición contraria contra Venezuela. Esa es su única esperanza. Allá ellos, nosotros tenemos fe y esperanza en el voto de todos los venezolanos y las venezolanas, que esto se consolide como un gran proceso y haya una masiva participación en todo el país. Hasta ahora lo que hemos recibido del interior del país es que hay mucha gente votando, muchísima gente votando, y eso es muy bueno para la democracia. Buenos días, Agne Córdoba del diario El Oriental, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La oposición asegura que hoy la revolución recibirá el voto castigo. A su juicio, en Monagas ocurrirá lo contrario y la revolución recibirá un apoyo contundente. Y lo otro, su posición acerca de la alegría que recibimos todos los venezolanos ayer por el logro del récord Guinness de la Orquesta Sinfónica. Gracias. Bueno, gracias. Mira, este, voto castigo, aquí van a castigar a otros, que engañaron a su gente, que se fueron, que hasta los estafaron. Hay mucha gente disgustada, no precisamente del chavismo. Yo no quiero adelantarme a ningún resultado porque no me corresponde, pero todos saben de qué lado está mi corazón. Y sabemos lo que va a ocurrir porque hemos visto el desarrollo de las campañas y el voto castigo, yo creo que se va a ejercer en sentido contrario. En sentido contrario a quienes, para quienes engañaron a Venezuela, para quienes empujaron a su propia gente al caos, a las acuarimbas, a la destrucción, al odio. Y hoy nuestro pueblo manifiesta que quiere cambiar las cosas y quiere cambiarlas en paz, en paz, en democracia. Es nuestro mayor anhelo. Con respecto al récord Guinness, yo creo que 29 elecciones en 23 años también es como un récord Guinness. No, ya vamos a dejarlo por ahí. No, oye, es una gran alegría. Pero fíjate que hay gente, el presidente decía en una reunión estos días, que todavía el odio está allí, de algunos sectores. Hemos mejorado mucho. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda disgustarse porque los jóvenes de Venezuela, el sistema de orquestas de Venezuela, que ya tiene más de un millón de jóvenes, hayan impuesto un récord para el mundo? Nadie puede molestarse por eso. Además, es un récord hermoso, cultural, pero además que une al país. Sin embargo, uno recibió voces por ahí, opiniones, mejor dicho, que dan tristeza. Dan tristeza. Ese odio no se va a imponer sobre el amor. Al contrario, creo que el amor se está imponiendo sobre el odio desde hace ya algún tiempo y Venezuela se levanta y resurge de ese odio y florece en condiciones, mira, que no son las óptimas, pero nos van a permitir avanzar con pie firme. Avanzar con pie firme. Buenos días. Rosy Salazar por La Verdad de Monagas y El Bolivariano. Primero que nada, Capitán, bienvenido a Monagas. Mi pregunta es la siguiente. En caso de resultar ganadores, algunos gobernadores y alcaldes del sector oposición, ¿estaría el PSU dispuesto a trabajar de la mano con ellos? Siempre lo hemos hecho. Lo que ocurre es que hay gente que llega, fíjate, hay gente de sectores opositores que tú le preguntas cuál es su programa de gobierno. Salir de Maduro. Ellos mismos se están poniendo una barrera, ¿no? O sea, no dicen vamos a trabajar por el pueblo, no dicen vamos a consolidar un futuro bueno para todos los venezolanos y las venezolanas, sino que al contrario, es su odio lo que manifiesta. El presidente y el gobierno nacional siempre lo han hecho. Ahora, de ganar un grupo opositor en algún estado de alcaldía, el PSUV pasa a ser allí una oposición, pero una oposición de verdad, no una oposición que vamos a quemar la alcaldía o la gobernación, no, no, eso no existe. Nosotros tenemos muy claro el concepto de la política, una oposición que proponga, racional, donde no tengamos la suerte de ser favorecidos. Ahora, ¿nosotros qué esperamos de ellos, de la oposición? Que los que están participando, al menos, tengan la delicadeza de asumir que cuando usted va a unas elecciones, usted va dispuesto a aceptar los resultados, que diga el árbitro. Pero el árbitro no es la Unión Europea, el árbitro es el Consejo Nacional Electoral de aquí de Venezuela. Entonces, esos resultados deben ser respetados por todos y por todas. Y trabajar con ellos, bueno, hasta donde trabajen por la patria, ahora nos convertiríamos nosotros en opositor en ese sitio. Buenos días, la última pregunta, por lo menos por esta hora. Grupo Radio Oriente, William Márquez. Mi pregunta es la siguiente, y quiero ir un poco más hacia el futuro, tomando en cuenta el pasado, porque el partido desde su fundación ha sufrido ciertos cambios importantes, y en esos cambios ha sido la juventud el protagonista, ¿no?, en cuanto a ejercer un espíritu democrático socialista. Ahora bien, hoy por hoy, vemos estas elecciones como un ejemplo palpable de esos cambios, y por supuesto de la participación importante de la juventud. Quiero irme al futuro, ahí va la palabra futuro. ¿Cómo va a ser la participación de la juventud en las venideras elecciones, especialmente en las presidenciales? ¿Veremos una participación importante y una opción a través de la juventud para llegar a la presidencia de la República? Mira, a las elecciones presidenciales faltan todavía tres años, tres años, un poquito más, un poquito más de tres años. Hay mucha tela que cortar, sin embargo, si algo ha hecho la revolución bolivariana, ha sido abrirle espacio a los jóvenes. Los jóvenes, hoy nosotros nos sentimos orgullosos que más del 43% de los candidatos que presenta la revolución tienen edad menores de 35 años. Es una fortaleza porque nos da largo aliento, largo aliento. Y gente que ha venido formándose en la calle, formándose en los movimientos, formándose dentro del partido, y que han tenido, bueno, la fortuna de haber vivido los tiempos de Hugo Chávez. Con todo, y que el comandante no está presente físicamente, está presente espiritualmente e ideológicamente. Y esa fuerza nosotros esperamos que le dé a la revolución no hasta el 2024, sino muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Nosotros podemos verlo en la Asamblea Nacional actual. Mientras nosotros tenemos un grupo de diputados jóvenes que están allí formándose, creo que la oposición tiene uno, nada más, una sola. del resto son los mismos de toda la vida. Nosotros esperamos que en algún momento pueda esa formación que se ha venido dando, emerja. Y asuman los liderazgos que tienen que asumir, porque así es la vida, porque aquí nadie está para quedarse para semillas, pues al contrario, abrimos espacios, y estamos tan claros de eso que se invierte mucho tiempo y muchos recursos en la preparación y en la formación de nuestros cuadros jóvenes. De eso no tenemos duda. El futuro de la revolución es la juventud. La juventud, la juventud bien formada, la juventud que trabaja, la juventud consciente, honesta, que no cae en hechos de corrupción, que no anda con burocratismo. Esa es la juventud que nosotros queremos que asuma el rol a futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos, desde el Furrial, ejerciendo el derecho al voto, como todos los venezolanos. Podemos decir a esta hora, ya cumplimos. Muchas gracias. Un abrazo. Escuchamos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien aseguraba que una vez más se demuestra la democracia viva tras la participación de más del 40 por ciento de la juventud en estas elecciones. Y además destacaba que es un proceso que se ha transcurrido con total normalidad, no solo en el Estado Mónagas, sino en el resto del país. Nosotros continuamos acá, no solamente acá en este centro de votación, la Escuela Básica Rafael María Vral, sino que estaremos realizando distintos recorridos por los centros de votación del municipio Maturín para llevarles todos los detalles de este proceso electoral. Es parte de la información que manejamos y con ella nosotros retornamos el paso de los estudios de venezolana de televisión.